Hasta hacer dedicar mi conocimiento, están operando plenamente, están operando de manera normal. Esta operación que se hizo recientemente, este fin de semana, simplemente es el cumplimiento de un capítulo que viene incluido en el plan de modernización de las aduanas, en las cuales lo que estamos buscando es fortalecer el capital humano. Estamos incluyendo jóvenes entrenados, tanto en materia de comercio exterior, como también en materia de seguridad, para prepararlos mejor para los retos que ahora enfrentan las aduanas de nuestro país.